Concretools Herramienta especial para trabajar el concreto, te ofrece una amplia gama de herramientas a tu alcance. Diseño inteligente, Smart Design. Regla vibratoria, fabricada especialmente para trabajar el concreto, reduce costos de mano de obra, nivela, empareja y vibra la superficie de las losas. Se emplea en losas de cimentación, losas de cubierta y en pavimentos viales ofreciendo una gran cantidad de acabados. Jalador para concreto, se emplea para esparcir y desplazar el concreto sustituyendo el uso de palas dando como resultado calidad y eficiencia. Llana tipo bull para concreto, fabricado en acero azul de la más alta calidad, con alta resistencia al desgaste. Se aplica en acabados de pisos de concreto, como pulidos estampados. Una función extra es que se puede emplear como flota para alisar y emparejar el concreto. Flota tipo canal de aluminio magnesio, alisa y empareja el concreto. Al deslizarla, baja o sume el agregado grueso, dando como resultado que la superficie quede en mortero. Busca tu distribuidor más cercano. Contáctanos de venta en Mercado Libre.